muy buenas mis queridos chavales puntuales soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul ley en esta ocasión os tengo las notas del mantenimiento que va a tener lugar mañana 24 de febrero y como siempre ya sabéis que en estos vídeos comentamos este tipo de publicaciones que es lo que añaden que es lo que quitan entre otras cosas pues bien el mantenimiento dura unas ocho horas puede ser un poco más o puede ser un poco menos eso ya depende y evidentemente durante el mantenimiento los servidores dejarán de estar disponibles bien los nuevos eventos que se vienen es el evento de ava y avisar design el cual es el nuevo evento de rusas que nos vienen marcos nuevos nuevos mapas etcétera durante el evento tenemos que despegarlos en las fases del evento para obtener puntos y intercambiarlos por distintas recompensas entre ellos está el destructor kiev y también va a haber una torreta de 305 milímetros que en principio va a ser para constar aunque cuidado porque a lo mejor puede ser para zumo incluso para él habría que habría que esperar a que a que las a que pongan las especificaciones de esa torreta y ya después veremos qué tal y luego después los más ahí me dan el triple recompensa el primer cuando los competes la primera vez del día para el primer cliente del día nos dada por tres las pases de nivel normal estaría bien que el heart 10 10 por 2 el primer día el primer cliente del día pero eso parece ser que solamente ocurren en los de grandes pero es oye estaría bien que esto de aquí también se ha que explicar a los car pero que en lugar del triple fuese el doble después el ex y el ex se desbloqueará al completar el s&p y el s&p se desbloqueará al completar el último mapa que es el que es el y el b y el de que bueno el b y el de se abrirán al día siguiente del evento como suele ser y durante el evento podemos acumular puntos para obtener el destructor sobre aceite en lí que aquí bueno ya el nombre más o menos pero sé luego después se abre la segunda fase del canto dual más la cual tenemos que usar los siguientes personajes con el full límite que eso que son autor a mi casa van piripa y mercuria para así conseguir para así completar ciertas misiones y obtener puntos para el marco del evento que para mí el marco del evento es como otra medallita más prácticamente tenemos después alquiler de de skins que tenemos tenemos para alquilar la skin de cronstadt la de kiev y la de abdora luego pasada la página 2 tenemos los nuevos personajes que se vienen que son cronstadt que es la ur volga y arcángels que estas tres son de will y lo después quiere estará también pero no tendrá el rey tap que suele tener lo después no se tiene tiene uno como por ciento de prioridad de salir y como es una ur está será afectada por el sistema de web de que hay en el juego el cual cuando haces 200 wills puedes reclamar una cronstadt da igual aunque te haya salido pues varias cronstadt en donde esas 200 wills que cuando hayas hecho 200 te hagas una cronstadt garantizada es un método para asegurar por así decirlo en la ur y poco más y luego después sólo decirte ni basta para acumulación de puntos y quién basta de la tienda no hay mucho que decir más lo de las nuevas skins que ya se anunciaron en él en el directo que os voy a dejar al final el vídeo de resumen de la transmisión y así veréis más en detalle los barcos y los y las skins para que así lo veáis mejor luego después pasando a la página 3 tenemos los packs típicos de pago para aquellos que gasten llamados aquí luego actualización del justa gran que yo te sigo sin entender él el objetivo de esto y la actualización de voces que viene a ser esto de aquí y también continúa en la página 4 por el hecho pasando a la página 4 aquí termina el tema de las voces con los ex que son las líneas adicionales una vez que te le das al millo los barcos y esta vez la tienen todas las del evento curioso y luego después la actualización mensual tenemos un nuevo mueble que es la diving tower la torre de no sé si vas a una torre de caída libre o a saber quién sabe y luego después en ajustes de sistema tenemos que bueno los cómics así autorizados que esto a mí me pasa lo mismo que con el justa gran hay alguno que está divertido pero pasa no deja de ser un contenido irrelevante y esto creo que le va a gustar mucho a la gente que el elemento de que la fase de este evento se ha añadido el clip mode y el auto search se está disponible una vez hecho el cien por cien esto está bien porque así él no sé si con el criamos de nada que para que salga solamente el boss sea un puntazo la verdad que saliese solo el boss o simplemente para meterlo en auto seans o igual a lo mejor meten también el el tema del el nivel de peligro o sea que porque es que el s&p tengo un tenido que no tiene nivel de peligro y no sé no sé cómo será eso y lo después de operación siren van a poner algo llevado el clasic fight finds misión logger y esto estará en la tienda en la tienda en la tienda que hay en la operación siren cuando se reinicia hay una tienda que con unos tickets que obtienes cuando este modo se reinicia pues puedes comprar diversos objetos pues bien esto va a estar en esa tienda a intercambiar al obtenerlo desbloquear la una misión de archivo en el cual tienes que a ciertas horas para completar la misión y obtener recompensas tiene buena pinta tiene buena pinta pero a ver cómo cómo va a ser y solamente se puede cargar una vez así que será una vez al mes prácticamente a saber que están esas recompensas de merecer la pena o no ahora que espera el reinicio operación siren que es dentro de cinco días pero yo vete si lo puedo si lo puedo traer porque yo creo que estos días vamos a estar farmeando a tope el evento y poco más y luego después ya aquí los los siguientes eventos pues dejan de tener lugar que son el caldo arms del norte en parlamento en el festival interna en lo del grande la manju factory lo después que van a quitar las esquinas de san valentín y los recordadores de siempre que durante el mantenimiento no elimines el juego no vas a poder entrar y sal del juego antes de que el mantenimiento comience y la recompensa son 2.500 modelas y 3.000 aceite que bueno por cierto hablando de san valentín hoy los oyen hacerle han dado un correo que han dado cubos monedas y etcétera por la alta participación que tuvo el evento de las fotos de san valentín así que bueno si alguno no ha entrado al juego pues pues eso así que nada chicos hasta aquí serían las notas del mantenimiento y nada si os ha gustado el vídeo pues dale manita arriba suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y dale al link para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos